La situación muy actual fue que la mujer mía se me enfermó por un medicamento que le recetaron a mi dorona que tengo aquí por cierto un estuche que esto le desbarata el corazón después de 5 años a la persona ¿Por qué le recetaron ese medicamento? Porque ella tenía problemas en el corazón entonces esto se receta pero se receta nada más que por 5 años ¿Dónde se lo recetaron? Aquí en Graviela, la doctora Graviela ¿En el hospital? En el hospital ¿Cuándo fue eso? Bueno, eso fue hace 20 y pico años ¿Y qué le sucedió a su esposo a través de verse? Cuando tomando el medicamento ella agarró y cada vez que se agravaba le aumentaban las dosis y ahí la mejoraban a consecuencia de que agarraron y empezó a hacerle daño el medicamento yo no me di cuenta cuando la llevamos al hospital que ya empieza ya la cosa grave que se queda se caía por el gusto entonces nos dimos cuenta que era un medicamento que estaba tomando entonces la llevaron para Guantánamo y le pusieron un marcapaso ¿Y qué ha sucedido de ahí para acá con ella? De ahí para acá sucedió de que la historia clínica se la votaron entonces le pusieron, yo me quejé a salud pública entonces le pusieron que él no tenía ni un año que el medicamento no tenía ni un año que estaba tomando entonces aquí en el constructorio le botaron la historia o se la quemaron ¿Y en realidad qué tiempos hacía ya que ya se estaba tomando ese medicamento? 20 pico años, no sé, los médicos en Guantánamo se lo dijeron, es que al final lo operaron que eso era lo que le había desabratado el corazón, era ese medicamento esto que era biela, para llevarla yo para Guantánamo no quiso ir a verla al hospital y no la trajo, Purringo fue el que la trajo bajo tu responsabilidad y yo me la llevé, pues digo, la mandé para allá con los hijos para operarla, y allá fue donde le pusieron el marcapaso ¿La operaron del corazón? Del corazón, en cinco meses, la operaron seis veces en cinco meses, seguido seis había momentos que a los diez días lo tenían que operar de nuevo y está llena de cables, por donde quiera, está ahorita la placa por ahí ¿Y actualmente cómo está de salud ella? Ella está regular ¿Los medicamentos que se toma aparecen? No, hay muchas dificultades, el mismo Ana Pris que le mandan a ella ahora mismo lo perdí porque estaban aislados aquí ¿Y cuando lo aislaron, por qué lo aislaron? ¿Por la COVID? Por la COVID, porque la guierna mía trabajaba en el hospital y salió por allá entonces me pusieron a mí, como que yo era contacto de ella cuando yo no fui contacto de ella, ni mi mujer, ni nadie aquí fuimos contactos ¿Ya le realizaron análisis de la COVID? Sí, me lo hicieron hace como 17 días ya ¿Y no le han dado respuesta todavía? No le han dado respuesta, ni me han dado de alta tampoco ¿Y no han venido nadie aquí a visitarlo? A ver qué le dicen No, 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 nadie ya Bueno, nos cuenta usted que también ha tenido otros problemas ¿Cuáles más son las necesidades que usted enfrenta? Bueno, la necesidad que enfrento es que cada vez que he tenido que tengo que llamar por teléfono o algo A mí, yo tengo que salir a besarlo a los vecinos por la madrugada que casi me ha tocado para que se levante, para que yo pudiera llamar a pedir una ambulancia o pedir lo que sea Y pedí un teléfono a Estesa y me dijeron que no, porque tiene que ser por el CDR Y aquí los teléfonos hasta lo vendieron, porque aquí hubo un teléfono aquí que lo vendieron Y dieron como cien típicos, doscientos teléfonos aquí, en un lazo de unos meses ¿El presidente del CDR sabe que usted atraviesa esta situación de enfermedad con su esposo? ¿El presidente del CDR? Sí Aquí lo sabe el CDR completo y todo a Aracuá, no el presidente del CDR y todo a Aracuá completo los conocen ¿Usted se ha quejado alguna vez a alguna institución? A Estesa, y me quejé al gobierno y me quejé al partido ¿Y qué le dijeron allí? El partido que sí, que eso se iba a resolver y todavía estoy esperando Y el gobierno me dijo que sí, que tenía que ser testa Me mandan aquí la gente testa y me di certeza que no, que eso tiene que ser por el CDR ¿Y no vio al presidente del CDR? ¿Eh? ¿No lo vio usted? No lo pude ver, pues a poco no lo pude ver, porque para qué lo iba a ver Y después de eso dieron dos teléfonos más y uno lo cogió, el que estaba de jefe del consejo Y el otro se lo dio al cuñado, que en el cuñado no tiene ni quien se está viviendo aquí La situación actual es que se encuentra sin teléfono Que me encuentro sin teléfono ¿Y cuando su esposa se pone mal de momento, cómo usted se hace? Tengo que despertar a los vecinos para que me dejen llamar ¿Quién usted cree que tenga la culpa de toda esa cosa? El que tiene la culpa de usted, aquí, la tiene el gobierno y la tiene el partido, que no están funcionando ¿Usted cree que sus órganos no lo están representando? No, a mí ni a nadie, aquí no está representando a nadie Bueno, también veo que no ha mostrado varios documentos de trámites que ha hecho ¿Qué han sido esos trámites? ¿Para qué? Esos trámites para el lío del teléfono Trámites que a mí no me dieron cuando el ciclón me tumbaron el techo Y no me dieron nada, absolutamente nada Entonces vinieron aquí y me dieron una carta como que me iban a resolver un colchón Que se lo dieron aquí hasta los perros Y a mí no me dieron nada Ahí estoy hasta el mollaje Yo con eso, un colchón que no es mío La hija me lo fue que me lo apretó En ese que estoy durmiendo Y entonces tengo papel ahí del frigo Que eso sí me lo mandaron a dar de allá de La Habana Y me lo dieron Y tengo papel ahí de mil problemas más del lío de ahí Donde se lava allí Y tengo que estar lavando allí Yo soy el que lavo allí Porque la mujer mía no puede hacer nada Y soy el que cocina Entonces tengo ahí los papeles Y no he resuelto Entonces tengo papel ahí De la cocina de gas Que me la aprobaron según ellos Pero que no Es cuando se gasifica para jugar Y según dice el intendente Que en noviembre del 2020 Me entrevisté con él Que aquí no hay gasificación de ningún tipo Es decir, que aquí no se sabe a quién creerla Porque aquí no hay gobierno Ese es Norgecos Norge El intendente del gobierno Ese es un muñeco pegado en las paredes ¿Usted se ha entrevistado con él? Sí, me entrevisté con él ¿Y él no le ha dado respuesta? No, la respuesta que me dio fue Que no cogiera lucha Y que yo Me iba a dar un infarto Que él me quería como mi padre Y que para qué y que para allá Y de ahí Yo pensé haber ido a La Habana Entrevistarme con Canelo Con cualquier jefe allá en La Habana De la dirección O Esteban Lazo O Raúl Cuando estaba Raúl Y no pude ir por la COVID-19 Y por eso no he podido moverme de aquí de Baracoa ¿Quiere decir que usted ha realizado varios trámites aquí en Baracoa Y no le dan ninguna respuesta? Cansado, cansado Yo iba al partido donde quiera El partido me dio que me lo iba a dar por escrito Y cuando fui que entonces me dijo No, que no se podía dar Que me dijo la del compañero que me atendió Que yo no me voy a atender Que no y que no me voy a atender Ya En eso quedamos ¿Cómo se siente usted con toda esta situación? Yo me siento muy diputado Muy diputado ¿Por qué? Porque aquí se luchó por la verdad Aquí nosotros luchamos por la verdad Yo fui combatiente ¿Usted fue combatiente? Sí, yo soy combatiente Lucho contra bandidos Pertencié a la columna 18 ¿Cuántos años fue combatiente usted? Yo, el primer triunfo de la revolución aquí mismo Aquí mismo donde estamos aquí Yo salí militante del partido del PUR En el año 63 En junio del 63 ¿Lo atienden por los combatientes? A mí por los combatientes no Porque yo no estaba en la asociación Porque cuando yo me voy para La Habana Yo trabajé aquí en La Habana Y vengo para Baracoa Lo que nosotros perseguíamos Aquí en Baracoa Eran los combatientes Y entonces yo no me adjunto con gente Que nunca ha servido ¿Entiendes? Esos fueron los combatientes Entre los gusanos Y nosotros lo que íbamos atrás Y entonces yo a mí No me dirigen ningún gusano Y pues yo no estuve de acuerdo Y ahora fue que Hace un año y pico Me asocié Pero no me han dado respuesta a La Habana ¿Todavía no le han entregado Un documento como que está asociado? Ajá, no me han entregado Un documento Pero sí tengo los papeles Y bueno, ahí está firmado por los jefes ¿Tiene todos los papeles? Está en espera de que le den la respuesta En espera, sí ¿No le cobran ustedes nada Por los combatientes aún? No ¿Usted o su esposa No recibe en caso social Una chiquera? No, no No, no Jubilación ¿Una jubilación? Sí ¿Con eso le alcanza para su sustento En la casa, alimentación? Ni para comprar guineón No le alcanza No me alcanza Es otra cosa Gano 1733 pesos Y cuando ganaba 476 Que fue con lo que me jubilé Vivía mejor 10 veces que ahora Porque compraba comida para 6 gente Aquí para 6 personas Y se agregaba gulfido en lo que era canicería Y me sobraba dinero Yo compraba toda esa mercancía Y me sobraba dinero Y yo podía guardar a 100 pesos En el banco Que con esto que ahora estoy tirando Porque los 1700 Eso no me dan para nada Eso estaba la cosa muy cara Se han elevado mucho los precios Demasiado, demasiado, demasiado ¿Usted piensa que haya sido buena la idea De subir el salario a las personas? Sí Estoy de acuerdo Que fue muy buena Pero entonces Los precios se han disparado demasiado Demasiado ¿Por qué? Porque yo antes compraba un ejemplo La comida del hijo mío Del hijatro mío La dieta Y me la subsidiaban Y ahora La placita No subsidia la cosa El plato no vale 4 pesos y pico O 3 pesos y pico La malanga 5 pesos y pico Y mejor comprarla en la calle Que no comprarla al Estado ¿Cuántas personas viven acá con usted? Aquí No, ahora vivimos dos nada más La mujer y yo Porque la hija vive aquí Pero ella aparte Un mensaje o algo que usted quiera Mandarle al gobierno A los representantes de acá De La Habana ¿De La Habana? ¿De Barracoa? ¿De ustedes? No, no De donde es La Habana Que tomen medidas Con Barracoa directamente Que Barracoa no pertenece a Cuba Barracoa está a paso de Cuba Como dice allá afuera Que aquí Esto no pertenece Ni a la galaxia De aquí Del mundo Que estamos votados Que tomen directamente Medidas con Barracoa Con los dirigentes Que aquí los dirigentes No representan Al pueblo de Barracoa Hay muchos problemas aquí Graves aquí de esto Ese es el problema Y que tomo esta vía Porque no tengo otra vía Para ir a Mandarla Porque no tengo otra vía Gracias.